752 dividido por 4 7 es no menos, therefore, 7 4, multiplicado por el número, es el próximo 7, pero no más 4, multiplicado por 2, es 8, 8 es más 4, multiplicado por 1, es 4, no es más 4, multiplicado por 7, menos 4, es 3 Next, 35 4, multiplicado por 9, 36 es más, multiplicado por 8, 32 Es no greater, ok, subtract Next, 32 Ok, multiplicado por 8 Subtract Next, that is not number, therefore, finish it Ok, 0, therefore, 752 divided by 4 is here Una 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 Gracias por ver el video.